Hoy queríamos escuchar de la mano del sector la situación insostenible que atraviesan desde hace ya meses. Se suma efectivamente al problema del sobrecoste en las materias primas, en la energía, en la situación tan desesperante que estaban viviendo ahora el riesgo, la amenaza del desabastecimiento y sobre todo las consecuencias que tiene para un sector que es estratégico en Cartagena, en el campo de Cartagena, en toda la coparca, en la región y en España. Estas son las consecuencias de la inacción. Por tanto, como ha dicho el presidente, no cabe otra respuesta inmediata que no sea la de actuar de inmediato para poder garantizar la estabilidad en un sector que es clave. Lo ha sido durante la pandemia y tiene que seguir siéndolo para el presente y el futuro económico y la sostenibilidad de nuestro municipio. Y en ese sentido vamos a respaldarles, desde el Ayuntamiento ya firmamos en enero una declaración institucional para elevar también a través de la Federación Española de Municipios y Provincias todas sus necesidades, reivindicaciones, peticiones para que se les dé respuesta inmediata. Cada minuto que se tarda es ya una situación y un punto de no retorno. Hay consecuencias y pueden ser ya luego irreversibles. En ese sentido, que sientan que estamos junto a ellos, que les vamos a apoyar y respaldar porque son sectores claves, económicamente hablando, y necesitan, por supuesto, soluciones de inmediato. Inflación desorbitada, subida de electricidad, subida de combustible, subida del gas, subida de materias primas, subida de todo tipo de precios de los productos, a trabas día tras día. Ahora se suma una situación, como digo, que hace que estén, bueno, pues en una situación insostenible y en una situación desesperada. Hay que actuar ya. Ayer me reunía con los transportistas que han convocado el paro del transporte, tanto a nivel nacional como en la región de Murcia. Y lo único que pedían era ser escuchados y que se actuase ya con medidas concretas. Hoy los ganaderos piden lo mismo, que haya medidas. Los transportistas hace unos meses eran héroes durante la pandemia. Los ganaderos también eran héroes. Mientras que la inmensa mayoría de la población estaba confinada en su casa por cuestiones en sus hogares, por cuestiones de seguridad, ellos se levantaban cada mañana, arriesgaban su salud, se ponían en peligro ellos ante un virus desconocido para producir alimentos y que no hubiera desabastecimiento en nuestras casas. Pues ahora no se les puede dar la espalda. Y el principal paso para no arreglar la espalda es sentarse con los transportistas y solucionar esta situación. Que se les escuche empatía, medidas concretas y que los gobiernos estén al lado de las personas que peor lo están pasando, que es nuestra obligación. La situación es insostenible. Sabéis que el puerto de Cartagena es una herramienta esencial para el sector ganadero, tanto en la importación de cereales como en la exportación de ganado vivo. El que no lleguen, el que lleguen los barcos y puedan descargar, pero no se coordine con un transporte por carretera, evidentemente produce el paro insostenible de esta situación. Lo que queremos es una solución pronta y urgente a esta situación insostenible. Hay mucho material que está sin salir, hay barcos que incluso están fondeados que no atracan porque no tienen la seguridad de que pueda ser descargado por transporte por carretera. Y la verdad es que la llegada del transporte por carretera… Es verdad que dentro de las instalaciones portuarias hay situación de normalidad porque en el transporte marítimo no se produce esta incidencia, pero sí que los transportes por carretera que llegan son en torno al 10%, con lo cual es insostenible la llegada, esa importación de cereales, la descarga para que lleguen a los distintos ganaderos, para que puedan dar de comer a sus animales y, por supuesto, todo lo demás. Es decir, es concatenado todo. Yo le remití ayer desde la Autoridad Portuaria de Cartagena una carta al presidente de Puerto del Estado para que transmitiera a la ministra la situación del puerto y atrapado ayer había 11 buques y, por ejemplo, unas 400.000 toneladas de cereales que están almacenadas y que no cabe más almacenamiento, no cabe dar más cobertura a ese almacenamiento y tampoco se le da salida. La llegada del transporte por carretera es con cuentagotas, muy preciso, muy circunstancial y, la verdad, grave situación. Hemos trasladado que estamos en una situación crítica como consecuencia del paro que se está realizando por el sector del transporte. En el sector ganadero, tanto en la importación de cereales, fabricación de piensos, como sobre todo en el aspecto de la propia ganadería, de los ganaderos, estamos resistiendo actualmente el corto plazo fundamental, por tanto, que acaben esos paros. En el mediano plazo y con carácter estructural es necesario asegurar el abastecimiento, el suministro a precios razonables que puedan ser asumidos por la ganadería y, por tanto, también medidas de apoyo, medidas directas que vengan a amortiguar los costes de producción que efectivamente son cereales, que efectivamente son piensos, pero que también son electricidad o carburante. La situación no es fácil, la situación se está poniendo cada día en masa complicada. No hay hasta ahora mucho desabastecimiento, pero puede haber desabastecimiento en cualquier momento de poco tiempo. La situación tiene que desconvocarla, tiene que sentarse, tiene que negociar y, si no, habrá problemas en la granja, donde no pueden abastecerse los animales de su pienso. Puede ocurrir canibalismo en los cerdos y en los pollos, por la falta de los alimentos y en otros sectores. Y luego hay una falta de paja en el sector del ovino, en el sector del ovino, porque el transporte por carretera no le llega a la granja. La situación la tenemos muy difícil, muy difícil. Eso no quiere decir que no apoyemos las reivindicaciones de los transportistas, que nosotros apoyamos las reivindicaciones de los transportistas y no identificamos con ellas, evidentemente. El Gobierno necesita, ya lo han dicho mis antecesores, de una manera urgente reunirse con la plataforma. Es fundamental, es fundamental para desconvocar la huelga. Que nadie se lo podía imaginar, que tengan que tener casi cantidad de razonamiento los animales para poder alimentarlos todos los días, porque no están comiendo todo lo que deberían de comer, porque van al día, como bien han dicho los compañeros que han hablado antes. Eso hoy no se puede tolerar, en el 2022 eso no se puede tolerar. Creo que es como si una persona tiene gripe y al médico va otro. Por lo tanto, creo que se tenía que reunir con los que están realmente enfermos, que son los autónomos y los pequeños transportistas, que son los que están en la calle, y representan el 85-90% del transportista de España.